La verdad que hemos decidido acercarnos a la universidad, en este caso en acompañamiento de los quienes son jefes de bloque, de los bloques políticos que te interan en el Consejo Deliberante, a tomar de primera mano conocimiento de la situación que está atravesando el sistema universitario nacional y escuchar de boca del rector, el vicerector, las autoridades de la universidad cuál es la situación concreta que está afectando, en este caso perjudicando la asignación presupuestaria prevista para un conjunto de universidades entre las cuales se encuentra la universidad, nuestra universidad y lo que ello significa para nuestra comunidad de Río Cuarto y para la región. Nosotros en el día de hoy en la sesión del Consejo Deliberante, el bloque Unión por Córdoba ha ingresado un proyecto de declaración justamente expresando la preocupación por la situación que está atravesando la universidad, eso está en tratamiento parlamentario, fue a la comisión de gobierno, hemos traído una copia de ese proyecto aquí al Consejo, bueno, a las autoridades de la universidad, entendiendo que en esto el ámbito parlamentario local no puede estar ajeno y debe acompañar en este proceso que entendemos nosotros perjudica a la universidad pública, a nuestros conciudadanos que la hacen todos los días e inclusive afecta la reputación que tiene nuestra universidad y el resto del conjunto de las universidades que hoy se ven de alguna manera sospechadas a partir de este proceso de investigación que se está llevando adelante, que de alguna manera la involucra a nuestra universidad y al resto y a otras universidades bajo una sospecha que entiendo yo ni siquiera las autoridades de esta Casa de Altos Estudios ha sido de alguna manera notificada fehacientemente.